Esta es una de las opciones que ustedes pueden hacer para ir al desierto de la Tatacoa. En este momento nosotros vamos en una carrojada, viendo todo este paisaje tan bonito, todo esto lleno de cactus, paisaje espectacular, que ahí lo van a revisar. Y este es el primer mirador que encontramos acá en el desierto de la Tatacoa. Acá puedes venir a hacerte tus fotitos, mirar un poquito del inicio del desierto rojo, y ahorita vamos a conocer un poquito el desierto gris también, y vamos a hacer unos fotones bien ásperos. Este es un destino muy espectacular que todos deberían conocer acá en Colombia, y pues de otras personas, los extranjeros que vengan acá a conocer. Aquí con el brother que nos hace el cojo, o sea, nos hace la break, pues está conectando un poquito, se bendiciendo. Entonces, ¿cuánta es la extensión que tiene el desierto de la Tatacoa? Tiene 370 kilómetros al cuadrado, un 70% de parte gris, un 30% de parte roja. Minerales de los componentes de la parte roja, hierro, magnesio, potaxio y fibra. Componentes de la parte gris, hierro, donde se encuentran las piscinas de agua natural, en el desierto gris. ¿Y usted qué opina? Potaxio. Y aquí ya llegamos a una zona que es conocida como el laberinto. Toda esta parte espectacular del desierto que vamos a caminar. Ustedes si desean también pueden hacerlo con guía, o como las personas que van ahí al fondo, una familia recorriendo sin ningún tipo de información. Hace muchísimos años, todo este desierto que ustedes ven acá, era un bosque tropical, en el cual abundaban frutos, vegetación. Pero, con el paso del tiempo, esto es lo que ahora se puede encontrar. Bueno, este es un lugar excelente para tirarse unos buenos fotones, para aprovechar de estas maravillas que nos da nuestro país. ¿Y tú qué opinas de esto? Que te he hecho buenas fotos, ¿no? Sí, es mucho más lindo en persona. Ok. Bueno, no tengo muchos datos acerca del desierto, pero por acá trataré de dejarles un poquito de información, para que ustedes conozcan un poco de esto. Y por ahora, pues, disfrutando, recorriendo. Uno de los datos, más o menos, me dicen que son 80 mil pesos, eso es lo que cuesta un guía turístico para recorrer aquí el desierto, y que te vaya contando la historia. Pero por la época, lo encuentras más o menos en 120 luquitas. Uno de los datos que he estado viendo desde hace rato, es que le prohíben a la gente que se suba en las formaciones. La multa es de 500 mil pesos. Y aquí los guías siempre tratan de cuidar muchísimo este espacio, para que se conserve así, lindo, como está. Y arriba vemos ahí los cuervitos, esperando a ver quién se muere para el acecho. Y aquí vemos un cactuscito bebecito. Y llegamos a una zona del desierto rojo. Se ve un poquito de zona verde, pero aquí ya le han ido construyendo un poco. Entonces no está tan virgen el desierto como pensaba. Y aquí vemos una cabrita. Y arriba encontramos otra que está allá montadita. Y viendo estos animalitos, me siento como en National Geographic. ¿Qué es esto? Sí, este es un esqueleto de un cactus. Sí, desde hace mucho tiempo. Perfecto. Bueno, aquí ya hemos hecho un recorrido por el desierto rojo. Vamos guardando un poquito de energías para el desierto gris. Y seguimos recorriendo, un poquito perdido acá. Pero ya casi encontramos por dónde irnos. Levemente perdidos. Me chuse con un cactus. Tú también, ¿no? En la pierna. Sí, en la pierna. Pero bueno. Mira. Casi se le sale el corazón por la pierna. Ay, ¿a mí? No, no digas nada. 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 Pero todo eso hace parte de la aventura. Y bueno, aquí vamos recorriendo. Y para no perdernos, ahí encontramos unos turistas que sí saben. Me van a ayudar, sí. Sí saben. Esta es mi segunda vez en un desierto. Ya había estado antes en Oasis de la Huacachina. Donde se puede hacer sunboarding, pero este es un desierto completamente diferente. Ya que su formación es rocosa y de tierra. No de arena como el de la primera vez. Y acá pueden encontrar un poquito también de artesanías que lleven de recuerdo para su casita. La colocan en la nevera, hay aliens, cabritas que vivimos ahora y muchos cactus. Me pueden llevar un buen recuerdo y también hay gorritas. Definitivamente Colombia tiene lugares muy hermosos por conocer. Y pues, afortunadamente, aquí les estoy mostrando uno que estaba desde hace mucho tiempo en mi lista de deseos. Bueno, ahí ya estuvimos en el desierto rojo. Espectacular. Vamos a ver qué nos ofrece ahorita el desierto gris. Pero hasta ahora, brutal. Y aquí ya vamos llegando al desierto gris. Bueno, la verdad, en contraste con el otro, me gusta un poco más el desierto rojo. Pero, pues había que completar la aventura estando en la extensión de los 374 kilómetros que comprende el desierto de la Tatacoa. Y estas son las populares piscinas que hay acá en el desierto de la Tatacoa. Acá, como pueden ver, está llenísimo. Pensado en ir. Porque, pues, es una experiencia diferente. Pero, prefiero meterme en la del hotel que me estoy hospedando. Y una de las cosas que hay que destacar es que la mayoría de los espacios en los que hemos estado tienen energía solar. Entonces, ahí vemos un panel solar. Y acá encontramos otro panel que es amigable con el medio ambiente. Bueno, ya estuvimos en el desierto gris mostrando la piscina. Ahorita voy al mirador a hacer uno que otro registro. Pero, me quedo con el desierto rojo. Este se ve mucho más lleno que el anterior. Pero, me quedo con el otro. Y aquí podemos beber algo delicioso. Una granizada de cholupa. ¿A qué sabe la cholupa? Como a granadilla, como maracuyá. Todo esto es el desierto gris. Y ahí está el mirador. Donde la gente viene aquí a hacerse las foticos. Y aquí, para cerrar el video, vamos a tomarnos unas cervecitas. Estas son tradicionales de acá. Se llaman Breulinger. Son artesanales de acá, de Luila. Esta es de cholupa. Y esta es Monterrojo. Vamos a probar eso. Y aquí les vamos a decir qué tan buenas esas están. Bueno, esta es de cholupa. No, esta es la de cholupa. Esta es la roja. Ah, bueno, esta es la roja. No sé, tiene un sabor como un poquito amargo. No, no me gustó mucho. Ahorita voy a probar la de cholupa. Esta está como levemente ácida. Con lo que su sabor es muy similar a la maracuyá. Y aquí volvemos al video para dar el cierre. Bueno, parceros, aquí les mostré un poco del desierto de la Tatacoa. Un lugar espectacular. Que vale la pena visitar aquí de Colombia. Que realmente, entre los dos, me quedo con el desierto. No hice el recorrido de este desierto gris. Porque realmente no me dio el tiempo. Estoy quedándome al otro lado del río Magdalena. Como ya vieron en la aventura que hice en Villa Vieja. Entonces, por ello, toca retornar. Los invito a que se suscriban al canal. Activen la campanita. Estén pendientes siempre de los últimos contenidos. Y espero que les haya gustado este video. Y aquí termina la aventura. Gracias.